Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro vídeo de PropOnline.uy. En este caso con el curso de física y dentro del curso de física estamos con un ejercicio propuesto en examen de trabajo y energía. La letra del ejercicio que tenés en la descripción del vídeo o antes del vídeo si estás haciendo el curso en PropOnline dice un bloque de masa 4 kilogramos comienza a deslizar desde el reposo en la posición a ubicada a una altura h. Tenemos una altura h inicial luego baja para el final subir y me dicen que acá hay una altura h y que acá hay un bloque. Ese bloque en el punto a que está a una altura h dice consideramos que sólo existe rozamiento en la zona rugosa indicada en el dibujo. La zona rugosa es esta de aquí que dice que mide 1,5 metros de longitud donde el coeficiente de rozamiento es 0,2. En ese caso en ese punto el bloque tiene una velocidad de 5 metros por segundo. En el punto B que es un punto inmediatamente luego de haber pasado la zona de rozamiento. La pregunta o sea me dicen me preguntan en el ejercicio que determine la altura inicial h y la velocidad en el punto c. El punto c se encuentra aquí que va a ser un punto a una altura h de 1,0 metros. Es decir recordemos un bloque en reposo. Cuando me dicen en reposo que es un dato que viene en forma de letra pero es un dato numérico cosa fundamental. Cosa fundamental aprender a leer las condiciones en que se encuentra cada cuerpo para determinar qué es lo que le vamos a agregar. La velocidad en este caso es cero porque me dice que está en reposo. Repasemos la letra. Repasemos la letra. Dice un bloque de masa 4 kilogramos comienza a deslizar desde el reposo en la posición A. O sea una masa de 4 kilogramos y me piden que determine la velocidad. Perdón la altura inicial sabiendo la velocidad en el punto B vamos a anotarla también de 5 metros por segundo. Es decir vamos a poner un poco en contexto. Cuando nosotros tenemos que hacer un ejercicio de física el planteo de la situación o sea el dibujo y ubicar cada punto con sus valores característicos. Altura h, velocidad 0, masa 4 kilogramos, el rozamiento, la distancia, el coeficiente, la velocidad en el punto B y el punto C con su característica que es la altura. Primero antes que nada. Luego pasamos a interpretar la situación en función de las preguntas que nos haces. Me piden la altura inicial. Como la energía, una función de estado depende del estado inicial y final del sistema lo que va a pasar acá es que voy a buscar un punto inicial y un punto final. O sea no tiene que ser todo el movimiento en cada caso. Tiene que ser el punto inicial con todas las características que yo conozca y un punto final con todas las características que yo conozco. Ahora, uno de esos puntos tiene que ser el punto donde me están haciendo la pregunta. Por ejemplo, altura inicial. O sea uno de los puntos va a ser A y el otro punto va a ser B. Primera situación. Voy a comparar la energía con A y con B. Ahora sí voy a lo que pasa en el medio. Para considerar el trabajo que haya existido sobre ese cuerpo. Un trabajo de fuerzas no conservativas. Es decir, vamos a tener la fuerza peso que lo que hace es transformar energía potencial gravitatoria en energía cinética. Pero no cambia la energía mecánica total. Ahora, tenemos en la situación inicial una energía potencial gravitatoria. En la final una energía cinética. Pero en el medio hubo un trabajo de una fuerza no conservativa. Es decir, que no conserva la energía mecánica total. Y esa es la fuerza de arrozamiento. Por lo tanto, mi planteo va a ser que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Por lo tanto, el trabajo de las fuerzas no conservativas es la fuerza, fuerza de arrozamiento, por el desplazamiento, el desplazamiento en el cual se ejerció esa fuerza. No todo el desplazamiento. O sea, los 1,5 metros que se ejerció esa fuerza por el coseno del ángulo que forma la fuerza con la dirección del movimiento. Ahora, nosotros vamos a tener siempre, cuando el cuerpo esté pasando, el cuerpo se está desplazando hacia la derecha. Y la fuerza de arrozamiento es una fuerza que se opone siempre al movimiento. Por lo tanto, en este caso, el ángulo que forma la dirección del desplazamiento con la fuerza de arrozamiento es 180 grados. Y esto va a ser igual a la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. Que son los dos puntos que yo tomé para plantearme este ejercicio. Una vez que tengo esos dos puntos, me fijo en cada uno cuáles de las tres energías existen. Si hay siméticas, si hay potencia gravitatoria o potencial helado. Entonces, me fijo cuál de esas tres hay en el punto B y en el punto A. Y voy a plantear eso. Ahora, la fuerza de arrozamiento era igual a mu por normal, por el delta X, por coseno de 180, que vale menos uno, por la energía mecánica en B, que es la energía cinética en el punto B, menos la energía mecánica en A, que es la energía potencial gravitatoria en A. Ahora, recuerden que yo consideré que en el punto B solo existía esa energía porque no hay altura y no hay un resorte. Y en el punto A, la velocidad de cero, no hay cinética y como no hay resorte, no hay potencial gravitatorio. Entonces, una vez que nosotros hacemos este planteo, comenzamos a sustituir. Me faltaría la normal, pero como el rozamiento es un plano horizontal, la fuerza normal se anula con la fuerza peso, o sea, es una reacción y la normal va a ser igual al peso. Si fuera mayor, el cuerpo saltaría, lo cual es imposible. Y si fuera mayor la fuerza peso que la normal, se hundiría en el piso, lo cual no pasa. Por lo tanto, siempre que se mueva en una superficie horizontal, la normal y el peso, mientras no existe una tercera fuerza actuando en esa dirección vertical, van a ser igual. Lo que hacemos ahora, inmediatamente de este planteo, es sustituir por las fórmulas de cada una de las energías y me va a quedar mu por normal por delta x, con un menos adelante por el menos 1, igual a la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2, menos mg por la altura inicial. Sustituimos por cada uno de los valores, es decir, mu es 0.2, la normal es 40, porque era igual al peso, el delta x es 1.5 metros, la masa es 4, la velocidad en B es 6 metros por segundo, 6 al cuadrado dividido 2, menos la masa que es 4, por la altura, por 10 a la altura de 1. Recuerden que redondeamos para facilitar los cálculos. Al hacer esta cuenta me queda 60 por 0,2 menos 12, igual a 36 por 2, 72, menos 40 altura de A. Quiere decir entonces, que la altura del punto A es 72. Paso este para acá, y el 12 lo paso sumando para el otro lado, más 12, dividido 40. Entonces, vamos a hacer esa cuenta más exacta, 72 más 12, me da 84, lo divido entre 40, y eso me va a dar 2,1 metros. 2,1 metros va a ser la altura inicial H de A. Es decir, que esta era una de las preguntas que me hacían en el examen. La otra pregunta es, ¿con qué velocidad llega al punto C? Ahora, para hacer la velocidad en el punto C y contestar la siguiente pregunta, tengo dos opciones. Tomar el inicial en A y el final en C, considerando el trabajo en el medio, o puedo tomar el punto B y el punto C, y en el medio no hay fuerzas no conservativas, o sea, no hay rozamiento, no va a haber trabajo. ¿Cuál me conviene? Cualquiera de los dos estaría bien. Lo que pasa que hay uno que estaría bien, si este cálculo está bien. Para no cometer un error y arrastrarlo, es elegimos siempre los puntos que tengan la mayor cantidad de datos originales. ¿Cuáles van a ser? El punto B y el punto C. Entonces, para la parte B vamos a tomar desde B a C. Y entre B y C no existen fuerzas no conservativas, entonces el trabajo es cero, el trabajo realizado es cero, y eso va a implicar que la variación de energía mecánica va a ser cero. Por lo tanto, la energía mecánica en B va a ser igual a la energía mecánica en C. En este caso, que tengo igualadas las energías, en el punto B voy a tener, como dijimos, solo energía cinética en B. En el punto C tengo altura, o sea que tengo energía potencial gravitatoria en C, pero además me están preguntando, en este punto, ¿cuál es la velocidad con la que se mueve? Con lo cual tengo una energía cinética en C también. Por lo tanto, voy a igualar la suma de estas dos energías a la energía cinética en C. Esto me va a quedar masa por velocidad de B al cuadrado sobre 2, igual a masa por velocidad de C al cuadrado sobre 2, más la energía potencial gravitatoria en C, que es MGHC. Una cosa que siempre es interesante cuando uno plantea todas las ecuaciones, que acá ya lo había sustituido, o se había calculado la normal y no lo pude hacer, pero en esta que planteé las tres ecuaciones sin sustituir ningún número, es que todo está multiplicado por masa, y me permite simplificar y quedarme con menos cuentas para hacer. Velocidad en B, dijimos que era 6 metros por segundo, ya va a ser 6 al cuadrado sobre 2, igual a la velocidad en C, que es la pregunta, y la energía, perdón, la energía potencial gravitatoria, simplificada la masa es la altura, va a ser 1 por 10, 10. Entonces, si yo me fijo, esto va a ser 36 dividido por 2, 18, menos 10, que lo traigo restando, y voy a pasar el 2 multiplicando, para que me quede la velocidad en C, al cuadrado solamente. 18 menos 10 me da 8, y 8 por 2 me da 16. Por lo tanto, la velocidad en C, es la raíz de 16, con lo cual, la velocidad en el punto 6, es de 4 metros por segundo, y ese es el resultado, que me estaban pidiendo, en la parte B del ejercicio. Una cosa que es importante, que uno debe tener en cuenta, cuando está haciendo un ejercicio, porque hay veces, que uno puede cometer un error de encuentro, pero no puede llegar, y obtener un resultado ilógico. Por ejemplo, si yo tengo, una velocidad en B, que es de 6 metros por segundo, y parte de esta energía cinética, se transforma en energía, potencial gravitatoria, porque el cuerpo comienza a ganar altura, entonces, si le quité parte, de la energía cinética, la velocidad, por consiguiente, tiene que ser más baja, ya que la velocidad en C, me dio 4, cuando la velocidad en B, era 6. De esa manera, yo puedo ir, verificando, en el ejercicio, que, los datos que me den, más allá de que, si esto me hubiese dado 3, no tenía forma, de darme cuenta, pero lo que no me puede dar, es 7, porque sería mayor, que la velocidad en B. Es decir, yo tenía una energía cinética, que parte la pasé, a energía potencial gravitatoria, y la otra parte, quedó como energía cinética, porque se sigue moviendo, pero la energía cinética en C, es menor, eso implica, una velocidad menor. Eso es lo que hay que cuidar, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, repasar bien, y recordar este ejercicio, es muy importante. En trabajo y energía, planteamos el punto inicial y final, tomamos dos puntos, donde obtengamos, la mayor cantidad de datos, y donde esté la pregunta, y nos fijamos, si en el medio de ese trayecto, existen fuerzas no conservativas, para que el trabajo, sea igual a la variación de energía mecánica. En caso contrario, como pasó en el caso B, al no existir, la variación de energía mecánica es cero, e igualamos, la energía mecánica en B, a la energía mecánica en C. Ya sabes, cualquier duda, te comunicas con Profonline, te resolvemos la duda a la brevedad. Si no, te recomendamos nuestro canal de YouTube, profonline.uy, para que puedas acceder, a algún material complementario, o repasar, cosas de años anteriores, así como también, nuestra cuenta de Instagram, para que puedas encontrar, las hojas de fórmulas, o las fórmulas de cada uno de los temas, que puedas ir necesitando. Por lo tanto, lo que queda es seguir estudiando, y nos vemos en el próximo video, de profonline.uy. Chao.